Sí, primero que nada feliz de poder ser parte a través del grupo, de poder haber estado en la cancha todos por otra vez por lo menos un momento. Creo que es lo que siempre buscamos como jugadores. Y sea corto o sea largo el tiempo que uno está afuera, siempre es duro y ahora disfrutar de esta vuelta. Pancho, buen día. Pancho, ¿qué les hace diferente a ustedes como plantel a comparación de los otros clubes? ¿Están ahí tratando de luchar también con los presidentes internacionales, Pancho? Creo que todos los equipos tienen objetivos planteados, pero creo que nosotros desde... Yo creo que a raíz de todo lo que nos ha pasado a comienzo de año es un grupo que ha sabido afrontar y sortear todas las adversidades con las que nos ha tocado enfrentarnos. Entonces creo que eso nos ha forjado un poco en este camino y esperemos seguir por ese lugar para... Ojalá a fin de año lograr un lindo objetivo para la gente y para nosotros que hemos trabajado para eso. Pancho, decía hace rato que el profe Ramondino hay individualidades que cuidar el nacional. No es tú que vas a tener la gente de experiencia viendo lo que les pasó en La Paz. Ha sido un partido en el cual se han sacado seguramente conclusiones importantes de qué es lo que no se puede repetir en el examen nacional. Sí, quizás ya el partido de La Paz ya lo dejamos un poco atrás, pero pensamos en lo que es nacional, en que es uno de los... A lo largo de la temporada ha sido uno de los tres, cuatro equipos que ha estado peleando allá arriba. Es un equipo que ha tenido, creo que dentro de todo, una buena regularidad. Y como dices, es un equipo que suele quizás generar muchas situaciones de gol. Suele marcar también mucho, sobre todo local, y intentaremos tomar todos los recaudos para... Con nuestras armas intentar neutralizar al rival y ojalá hacer un gran partido y tener un buen resultado. En lo personal, Pachito, en día, lo que le pide el profe, tú siempre has sido una opción de salida, tus centros han sido importantes para convertir compañeros. ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que sueñas con este partido? No, lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Trabajar para el equipo, dependiendo del rival y dependiendo de lo que nos pide para determinada situación el profe, ¿no? Siempre estar listos para lo que requiere el equipo y ojalá sea esa misma situación que nos toque vivir. Juegue quien juegue, sabemos que es un lindo partido, que también sería importante para nosotros volver a la victoria, pero sabemos que va a ser un duro rival. ¿Hay más, por favor? Bueno, Pachito, en día estás, ya hablas el titular, ¿estás un 100%? No, me siento bien, obviamente las decisiones las toman los profes, uno siempre trabaja para poder estar, pero estamos tranquilos y pensando en poder ser un aporte para el equipo. ¡Gracias!